Voy a hacer una aclaración, así algo rápido. Alguien está publicando cosas en Facebook en mi nombre. Y la verdad, no me interesa. Siempre y cuando alguien sea imparcial para criticar. O sea, si va a tirar algo en contra de algún político, que tire de todos. Porque de todos y de todos los partidos políticos. Porque yo no estoy a favor de ninguno de esos transeros que están en el gobierno. Ni de los que van a llegar, ni de los nuevos que van a llegar. Y ni me interesa que alguien esté hackeando mis cuentas como para ver, publicar en mi nombre. O investigar si yo tengo algún tipo de delito o alguna pendejada. A mí me tiene sin cuidado. Yo no le debo nada a la ley. Ni a la ley, ni a nadie por ahí. Simplemente soy un crítico de todo lo que se hace mal. Y no me importa quién haga lo que se hace mal. Yo le voy a decir sus verdades en la jeta, le guste o no. Y si es político, tiene que aguantarse. Pero la idea, la cosa es de que veo que me están mal. Vean, hace varios meses yo decidí eliminar Facebook. Y allí en mi canal yo expliqué por qué. Porque esa plataforma, esa red social, no sirve. Atenta contra la libertad de expresión. Bien, no quiero explicar eso. Ya lo expliqué en uno o varios videos ahí en mi canal. Pero la cosa es de que alguien, o sea, si estás viendo este video y ves alguna publicación en Facebook, en mi nombre, no me manden comentarios ni preguntas en Facebook. Háganlo en Twitter o en mi canal de YouTube. Porque me caen una que otra notificación ahí de que de parte de Facebook que mi publicación podría llegar a más personas, pero que tengo que promocionarla y que no sé qué puta. O dice, o me alguien, me han mandado como comentarios preguntándome algo y me cae el mensaje que necesito darle respuesta. Vuelvo y repito, esa red social poco fiable, donde se promueve la censura, censurar la libertad de expresión, yo ya no pertenezco ni no sé la verdad si vaya a crear otra cuenta de Facebook alguna vez. Así que no más eso. Si me van a hacer alguna pregunta, no me la hagan por Facebook, porque yo Facebook desde hace rato que no tengo.